Aquí estamos, para colaborar con ustedes humanos, en el despertar espiritual de la conciencia, para que se conecten con su madre la tierra. Estamos aquí y nunca nos hemos ido, desde los principios de la humanidad y hasta el final de los tiempos, estaremos a vuestro lado. Yo soy Lobo de Lobos, Señor de Señores. Lobo, guía espiritual, aquí unido con la tierra, comparto comunidad. Soy la totalidad del cosmos. El poder, la verdad, es el conocimiento. Esa nos dará la libertad. Querido humano, aunque llevas dormido tanto tiempo, debes buscarte a ti mismo, en tu corazón, para salir de tu ceguera y evolucionar con lo ser espiritual que quieras. Ser es como hacerse a sí mismo, ser uno. Ser la creación misma es ser en tu interior, la integración de la dualidad, la comprensión de que no estás en un lado de la polaridad, ni en el contrario. Si no, el punto sabio, el punto consciente, es el intermedio. Ser la conciencia, aquí, ahora. Esto es presente. El infinito universo es presente. El pasado, el futuro, son vanas ilusiones, creadas por tu mente razonable. Adquiridas la meta de la sabiduría mística cuando te enlaces con tu animal total e integres aquellos aspectos que necesitas para mejorar en tu vida. Como he dicho, el futuro, el pasado, son ilusiones, únicamente existe el presente. Te unas a la naturaleza, de la unidad con la madre, la tierra, que te mostrará tu razón de existencia o tu perdido humano. Que estás aquí por estar, y no sabes cuál es tu misión en este planeta, en esta vivencia terrenal, que es tu encarnación actual. Te puedo guiar, pero el camino lo haces tú. Solo mis palabras son la iniciativa para que busques tu interior. Solo con tu animal total tendrás el completo despertar. La sabiduría mística, el conocimiento, es el que está en tu interior. No busques fuera, en religiones, no busques en grupos, en sectas. Búscate a ti, estando en armonía con el universo, estando en armonía con el todo. Yo, lobo entre lobos, he venido a traer la luz, pues la luz es el conocimiento. Debéis conoceros, en totalidad, conociéndoos a vosotros mismos, en vuestro interior, conocéis el todo. Pero de nada vale que yo os enseñe. De nada vale que sigan ciegos creyendo doctrinas limitantes de vuestro ser. Si en vosotros está el camino entero, y yo soy la chispa que enciende ese candil para que puedan ver y no andar ciegos. El camino lo construyen ustedes diariamente. Por lo tanto, deban de buscar su animal total. Solo soy un guía encarnado. En otros planos de existencia, les he guiado. Les seguiré guiando, pero el trabajo es propio y de cada uno. Espero que estas palabras hayan resonado con sus corazones y no con sus mentiras. Que empiecen a sentir, lejos de las palabras y lejos de las fantasías. Un saludo a todos. Un saludo a todos.